Aunque en algunas pulperillas y negocios de venta de lácteos en los barrios de la capital se mantiene la libra de queso entre 100 córdobas o más, en el mercado Iván Montenegro la libra de queso seco alcanza apenas los 71 córdobas y otros productos lácteos mantienen el precio. La libra de queso seco la tenemos a 70, la de mozzarella a 66, el queso suave a 54, el quesillo a 84 y el queso quesillo a 66 y la mantequilla lavada a 23, la crema pura la tenemos a 34 y a 27 la pasterizada, la leche agria la tenemos a 22. Lácteos René Daniel es el establecimiento más buscado por los compradores, aquí el precio de los huevos se ha mantenido en las últimas semanas. Tenemos el huevo muy barato, lo tenemos desde 130, 140, el grande, hasta 145, el más caro de todo el huevo. Invitan a la población a acercarse con confianza al mercado, donde pueden realizar sus compras con seguridad y a precios más cómodos. Estamos ofreciendo la libra de queso a 70 Córdoba, el queso seco, los invitamos a todos los consumidores de queso a venir al mercado Iván Montenegro, a los lácteos René Daniel, estamos atendiendo desde las 4 y 30 hasta las 6 de la tarde. El negocio ya tiene una buena cantidad de personal, pero están buscando más trabajadores, honestos y con buena actitud. Héctor Calero, TV Noticias. La buena actitud.